No sé, pues, no puedo ver a Dios. No puedo ver a Dios. Es difícil probar que Dios existe. Entonces, ¿necesitas una gran señal para probar que Dios es real? Sí. Si Dios es real, ¿por qué no se manifiesta a través de una gran señal como, hey Dios, manifiestate? ¿Qué tal si Dios llegara a tu puerta y tocara, sabrías que Él es Dios? ¿Qué es lo que me diría? ¿Cómo reconocerías el corazón de Dios? ¿Cómo es su sonido? Si escucháramos, si realmente escucháramos, ¿qué oiríamos? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. En nuestra alegría, en nuestro dolor, en nuestro aburrimiento, en nuestras emociones, en nuestras vidas cuando nos preguntamos por qué. ¿Qué es lo que el corazón de Dios me dice? Eres amado. Eres amado. Te amo. Eres amado. Pero no escuchamos. No oímos. En el ajetreo de nuestras vidas y en la interminable búsqueda de realizarnos, oímos. Y no nos damos cuenta que estamos perdidos. Ven a casa. Ven a casa. Ven a casa. Ven a mí. Ven a casa. Ponemos muchas excusas. Nos sentimos abrumados. Avergonzados. No creemos que sea necesario. Permanecemos separados del corazón de Dios. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? No. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios, que es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nada podrá separarnos del corazón de Dios, excepto por nosotros mismos. Pero Dios no nos ha abandonado todavía. El corazón de Dios continúa llamándonos. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé libre.